Antes era más tranquilo Ahora es peligroso nadar solo No respira Te vas a tomar una de estas A las 8 de la noche por ahí Y te empiezas a relajar Estoy muy aserrada acá, Juan Las cosas están cambiando, Juan y... Yo necesito estar más tiempo afuera ¿Qué dice? No sé Ese no es el trabajo para una mujer No está bueno ese trabajo, ¿no? Y Tati, te caíste al río ¿Qué tal? ¿El papá de Feli? Sí Eta ¡Eta a ti! ¿Qué tal? ¡Eta a ti! 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 Acá tenemos un problema grande ¿Y hoy te volviste a ir? ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Por qué me haces esto? Parece que estaba en el fondo de la casa ¿Mamá? ¿Mamá? Parpadea, hija Parpadea mucho No, ya lo tengo Un poquito No, ya no Acá No, ya no